Iliana Da Silva se suma al Frente Amplio. La periodista y ex conductora de Telemundo Iliana Da Silva se unirá al Frente Amplio como militante de la agrupación Frente en Movimiento, que es parte del sector El Abrazo. Además de militar, Da Silva trabajará en la comunicación de la fórmula presidencial de Yaman Duorzi y Carolina Cose, colaborando en la logística y presentación de eventos de campaña. Da Silva destacó que su enfoque estará en la agenda de derechos de personas con discapacidad. La periodista aseguró que primero buscará trabajar para el triunfo en octubre y luego verá qué lugar ocupará si el Frente Amplio gana las elecciones. Afirmó que su decisión de incorporarse a la política es una continuidad de su trabajo como periodista en el que ya visibilizaba historias y realidades. Su último trabajo fue en ciclo de la diaria en el que lideró el espacio Otras Historias.